Acá vamos con los arianos, en el amor y en la salud con dudas, 98, Lala Bandera, el número para apostar. Lala Bandera, bien. Sigue Tauro, amor y salud más o menos, el miedo, el número 90. Pasamos ahora a Géminis, amor, bien, salud con dudas, 83, mal tiempo. Sigue Cáncer, amor, pulgar para arriba, salud más o menos, 65, el cazador. Que sigue, Leo, amor con dudas, en la salud muy bien, 51, el cerrucho. Sigue Virgo, amor muy bien, salud más o menos, 18, la sangre. Libra, mal en todo, sigue mal, amor, salud, 84, la iglesia. Sigue Scorpio, amor más o menos, ahí con dudas. Salud, muy bien, 27, el peine. Pasamos a Sagitario, amor más o menos, en la salud pulgar para arriba, 66, las lombrices. Capricornio, mal en el amor y mira, medios pachuchos en la salud, me consta. Manteca, 36, los acuarianos en el amor, bárbaro, que es lo que importa. Salud con dudas, 13, la yeta. Pisianos, amor y salud, neutro. Ni fun ni fa, 91, excusado. Bueno, repasamos los números, dale. Aries, 98, Tauro, 90, el número de Géminis, 83, Paracáncer, 65, Paraleo, 51. Virgo, 18, Paralibra, 84. Scorpio, 27, Sagitario, 66. Capricornio, 36. Acuario, 13, Pisces, 91. Bueno, bueno, bueno.